Tiene la palabra la asambleísta Esther Cuesta. Gracias, presidente. Buenas tardes, colegas asambleístas, hermanos migrantes que nos escuchan por los medios de la Asamblea Nacional y que me digno en representar en este Parlamento. No hay nada más indolente que una autoridad que debe garantizar el derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes no lo haga. Ya nos dimos cuenta de que las prioridades del gobierno de Lazo han sido la repartición de cargos, los contratos millonarios a sus amigos, familiares con pinches y presuntas asociaciones ilícitas. Esta asamblea debe enjuiciar políticamente y censurar a Jimena Garzón para iniciar un acto de justicia, hoy justicia política y más adelante la justicia ordinaria. Y Jimena Garzón debe pagar penalmente por sus acciones y omisiones. De hecho, colegas asambleístas este es un momento oportuno para valorar la prohibición de ejercer un cargo público que debería ser proporcional al daño que ocasione la autoridad a la sociedad y no solo por dos años. ¿Quién es Jimena Garzón? Jimena Garzón es la responsable de la muerte, que jamás lo voy a olvidar, la responsable de la muerte de seis bebés recién nacidos en el área de neonatología del Hospital Público Marco Vinicio Isa, en Lago Agrio, provincia de Sucumbidos. Jimena Garzón es la responsable de la muerte de la madre de una compatriota migrante en Europa, en Italia, Doña María Mercedes Chicaiza Hidalgo. De 59 años de edad, con síndrome de Guillain Barret, detectado hace 25 años, Doña Merceditas, que la conocí personalmente, dejó de recibir medicamentos en el Eugenio Espejo y en el Eugenio Espejo después la mandaban al médico del barrio. Cuando iba al médico del barrio, la mandaban al Eugenio Espejo y así tenían a Doña Merceditas como pelota de ping pong sin atención médica. Jimena Garzón es la responsable de los daños a la salud de Nexar Iván Párraga Moreira, de 20 años de edad, que podría ser un hijo de alguno de nosotros, que adolece de cáncer al pulmón en estado cuarto desde el año 2016. El sistema de salud ineficiente liderado por esa señora Garzón le causó metástasis y daños en la retina que le ocasionaron ceguera en el ojo izquierdo. Jimena Garzón es la responsable del deterioro de la salud de Bertila Domitila Villamar Moreira, de 50 años de edad, jubilada por invalidez, que padece cáncer de colon rectal. Desde el año 2013, el IES la trasladó a Solca. Allí recibió 12 sesiones de quimioterapia y suspendieron su terapia, por lo que sufrió una recaída en su enfermedad. Jimena Garzón es la responsable de los dolores insoportables de José Alexander Vargas Barcia, de 19 años de edad, afiliado al Seguro Campesino. José padece de un linfoma esclerosis, una enfermedad tumoral metabólicamente activa. Jimena Garzón es la responsable del deterioro de la salud de Moisés Abadías Calderón Carreño, de 74 años de edad, jubilado, que fue diagnosticado con una enfermedad oncológica en la médula ósea. Jimena Garzón es la responsable de la falta de atención médica de María Soledad Ramírez del Canto, de 66 años de edad, que padece del síndrome trombocitosis esencial, una enfermedad de la médula ósea considerada como catastrófica. Jimena Garzón es la responsable de la metástasis de Mayra Elizabeth Parra Lituma, de 37 años de edad, beneficiaria del Bono Joaquín Gallegos Lara, fue diagnosticada con un adenocarcinoma de la mama derecha con metástasis ósea. Jimena Garzón es la responsable del deterioro en la salud de Boris Simón García Vélez, de 63 años de edad, y Vicente Cristóbal López, de 83 años de edad, con discapacidad del 80%. Ambos padecen de mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta la médula ósea. Jimena Garzón es la responsable de la grave situación de salud de Luz María del Carmen Romero Bravo, que padece de mieloma múltiple, un cáncer de las células plasmáticas de la médula ósea y recibió tratamiento en el hospital Carlos Andrade Marín de Líez. El 13 de julio del 2016 recibió el último esquema de quimioterapia y a partir del mes de agosto del 2016 la enfermedad entró en remisión por falta de tratamiento. Jimena Garzón es la responsable de que el niño JMCM, que conozco personalmente, hoy se movilice en silla de ruedas, en Guayaquil. Este niño sufre de distrofia muscular y por falta de atención médica y terapia física en Guayaquil, en mi ciudad, perdió la movilidad completa en sus piernas. El niño tuvo un retroceso en su salud, el niño caminaba con dificultad, pero por falta de terapia hoy ese niño está en silla de ruedas. Jimena Garzón es la responsable del retorno de enfermedades que ya se habían considerado superadas como la polio. Hubo una evidente negligencia por parte del Ministerio de Salud Pública que no compró el stock adecuado de vacunas y no aplicó a tiempo las vacunas del régimen normal de vacunación de niñas, niños y adolescentes en este país, como la pentavalente y otras para niños menores de tres años de edad. Y no me vengan a decir, señora Garzón, que todo es culpa de la pandemia. A otros con ese cuento. ¿O no sabía usted, señora Garzón, que el interés superior del niño es un principio rector para la toma de decisiones de cualquier autoridad pública? Esta señora parece que no lo sabe. Jimena Garzón es la responsable de las muertes de niñas, niños y adolescentes por neumonía en este país, porque no recibieron en el sistema de salud pública las vacunas adecuadas. Hasta el día de hoy, en nuestro país le ponen a los niños vacunas desfasadas. Solo dos países en América Latina ponen este tipo de vacunas desfasadas contra la neumonía. Uno de estos dos países es Ecuador y es una vergüenza para nuestro país. ¿Pero qué significa una vacuna desfasada? Preguntarán. En el mundo existe la PCB 13 que protege 13 tipos de neumonía más agresivos y letales. Y en el Ecuador seguimos usando la PCB 10 que solo protege 10 serotipos de neumococos. La pregunta para la señora Garzón, cuando usted estuvo a cargo del Ministerio de Salud Pública, señora Garzón, ¿se hicieron estudios, análisis, investigaciones sobre las muertes de los niños por neumonía en el Ecuador? ¿Por qué el gobierno ecuatoriano no compró las vacunas adecuadas durante su gestión? No le importó un pepino. Estos son algunos de los casos que llegaron a mi despacho y fiscalizamos. Pero Jimena Garzón nunca tuvo la mínima intención de cumplir con su mandato constitucional y legal. Ni siquiera pues respondía a mis pedidos de información. Ella creyó que la salud era un privilegio solo para los amigos, para los ricos que se pueden ir a Houston a operarse y no un derecho para todos y todas los ecuatorianos y todos los habitantes del Ecuador, como lo dicta el artículo 32 de nuestra Constitución. De acuerdo al último informe de la Organización Mundial de Salud, en Ecuador se registraron 1.531 suicidios en 2021. Esto hace al Ecuador el segundo país del continente, no de la región, del continente más alta de suicidios. La salud mental debería ser un tema prioritario de salud pública. ¿Qué hizo Jimena Garzón con esta problemática invisibilizada? Nada. No podemos, colegas asambleístas, normalizar la negligencia y la insensibilidad de las autoridades del sector público, que deberían precautelar los derechos humanos de los habitantes del Ecuador. Y mucho más al tratarse de un tema tan sensible como la salud, que tiene relación directa con los valores supremos de los seres humanos, que son la vida y la integridad. Jimena Garzón es una corrupta por aceptar un cargo para el cual no tenía capacidad ni competencia. Eso también es corrupción. Jimena Garzón es una digna representante del gobierno de Lazo. Solo llegó para repartir contratos millonarios con los amigos, los familiares de Lazo y nunca se puso al servicio de los ciudadanos para garantizar su salud. Jimena Garzón es la responsable de las muertes humanas por falta de atención médica. Por eso el pueblo ecuatoriano les dijo un no rotundo en las urnas este 5 de febrero. Hoy, en esta Asamblea Nacional, empezamos con un poco de justicia, enjuiciando políticamente a Jimena Garzón. Pero queda pendiente que esta señora responda ante los tribunales de justicia. Y quiero expresar finalmente, presidente encargado, mi solidaridad con las familias que perdieron a sus seres queridos en los hospitales públicos por negligencia de Jimena Garzón. Gracias, presidente. Tiene un minuto. Gracias, asambleista.